Hola, soy Malin y estamos en Heroes of the Storm, partida con Premade, estamos con Maga, Ike, Fonty y Dragón, amigo de Fonty Hola, así me llama Dragón quería saludar a su familia Hola mamá, te quiero, soy famoso, aquí en la tele Y bueno, somos un equipo con tres asesinos, ¿no? ¿o no me da cuenta? Lo que sé, al final se ha puesto Dragón, amigo de Fonty Se ha puesto a Modan Él es nuestro daño de asedio Pero creo que Fonty, que son asesinos, y yo también, así que No, tú eres una persona, tendrías que haberte pillado su porcocho Ella pillaba una lily de esa OP Se nota que te ves que estás echando cuenta al puto, ¿no? Ya, ya, evidentemente Yo solo miro mi muñeco Que es un elefante Bueno, estamos aquí dominando a Nova La cosa va sobre rueda, ¿no? Bahía de arma negra ¿Qué? Ya, déjalo Hola skin, hola skin Estoy probando esta montura, que no me gusta nada, pero estoy probando Pero vamos a pillar que hay el campamento arriba Sí, uno abajo y el resto aquí Ya empieza tu micro, Ike Hola Abajo debería ir a Modan, Fonty, vente con nosotros Porque ya No, Modan abajo Que empieza a hacer su daño de asedio Con ti, conmigo No No, yo contigo, hijo de puta Ah, ok, hijo de puta Yo, con eso ahora voy a tener que poner un pitido o algo A luchar Hola Ahí entra Que no había visto Para, para, para Y fallo el primer disparo Hostia, que me he metido mucho Cuidita Que me curio el support No, ya te he curado antes Oh, bueno Uy, me parece que sí tenemos support Vamos, vamos Mira que muere ese Qué asco de espacio, hijo de ti Bueno, con los escuditos y la cura Ay, se me paró Llegando, eh Llegando Buenas noches Llegando, más o menos Adiós, Fonty Adiós, buenas noches Pues empezamos fenomenal Ah Hostia, leeme Buena, leeme O sea, aparte, bórrala Ya ha fallado un disparo de tres Hay una pregunta ¿Por qué hay que coger siempre de la arriba primero? O sea, te da visión y ya está, ¿no? Ay, se me va a capillar, va a apostar ya Pues entonces, ¿por qué matar se va a cogerlo? No entiendo Pero es porque da visión Bueno, va a visión Pero luego ahora podemos ir a pillarlo Cuando nadie está ahí ¿Sabes? Como que va a todo el mundo hoy pelea, tío Claro Imagínate que salimos ganando Como salió ganando ellos Oye, aquí no falta gente En plan, mucha gente Yo he probado ¿Para qué? Hostia, que detrás es Raynor Me cago y estoy muerto No Y he hecho mis click ¿Qué haces ese? Pensé que era el de traer aliado, tío Y veis Pues vamos a poder traer Vale Va a entregar, ¿no? Vamos, maga Vamos arriba, señores Bueno, los de abajo Y arriba Si pican partidas de... De regresar Ahí viene gente Voy, voy Mira, mira, mira Ese El support Polla ese Muerto Al support Otro muerto Y lidan, y lidan Y ya se escapan Vale, vale Nada Yo le entrega mis dos Vamos ganando el nivel No perdamos la... La ventajita ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que tiene la pasiva Sí, pero una cosa es Que tenga pasiva Y otra gastarla Como la ha hecho O la tengo a pasiva La voy a perder inútilmente Es un país libre, ¿no? Pues que ese tío A lo mejor no es de España Me voy Arriba no hay nadie Estamos perdiendo experiencia, ¿eh? Ya voy yo No era obligatorio Quiercer la torre Es gratis Mira, el lidan va a entregar Tienes en moneda Eso habrá que pillarlo Cuérdame el fonti Vale Lo pillas por ahí, maga Sigue ando Eso lo podemos tirar ya Va Hola Arriba tiramos Creo que no tiene pasiva Que la gastó antes con Ike Dos Sí, sí, ya tiene Joder, ¿cuánto ya tiene? Hola, hola, hola Nosotros aguantamos un poquito Que ganamos niveles ahora Aguanta, ¿no? No, aguanta, no Que va a entregar a seis monedas Como he dicho ¿Qué te lo he dicho? Este juez que lucha, ¿eh? Farmeate, baja el lol Ya tiene el contrato Contra todos los piratos Pero Ponle, ponle ese Se nos va a morir la puta Vienen de aquí, ¿eh? Seguramente Del puente Van a venir Creo Ya está, ya lo han parado Sí, sí, estaba claro Si éramos maga y yo Contra cuatro Ahora vamos a intentar Pillar los Cofres Porque no pillamos nunca los cofres Ahora está lo Cuida, hijo de puta Hostia, muñeco en la polvo En serio Y no va a saber Que he fallado más disparos Que cuatro minutos de daño Y yo, anda, va Mira La que están haciendo ahí, a ver Que estoy haciendo, por favor Eh, pillo algunos de frente, ¿eh? Hola, hola Sí, sí, yo estoy por detrás Hostia, algunos no Algunos demás Venga, por mí Qué bonito Cuatro segundos Y entro nuevo a la pelea ¿Me pillan a mí, por qué? ¿Por qué? Lo voy a llevar a hacer Eh, toma Como muera No sé por qué Fogucea en el Super La verdad ¿Eso qué es? No sé, pero lo destruyo Lo pillo, lo pillo, lo pillo ¿Qué? Tesoro, tesoro Coger tesoro Bueno, tenemos dos monedas Así que Entregamos que tenemos Para 20 este O sea, para piratas 20 ¿Qué? ¿Qué es el DPS? La cruz Ya está Pues eso remonta a la épica Vamos para arriba a dos ¿Eh? Tú se atarde Vale, yo tengo ulti Tú también, Maga Ya, me refiero a que tengo la de saltar Si queréis algo Ven, Maga ¿Vos te pillamos al campamento de abajo? Campamento Ah, ya voy yo a medio Ya voy, dale Eh, no tienen ulti Estoy yo llegando también a medio Con la ulti Yo también A ver si Fogucea Otra vez que venga ¿Qué es que soy yo? Ah, los piratas ¿No? ¿Qué es el DPS? ¿Qué es este? Buen macho A la gente que le gusta morir No entiendo, ¿eh? Eh, ¿cuántas monedas tenemos? Tenemos cuatro, ¿no? Yo tengo cinco Dos, cuatro, siete Cuatro Yo tengo, yo voy a pillar aquí dos Eh Vamos a pillar esto Eh, 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 aquí hay uno con siete Vení, vení No, no, tío Es que es última mala Vale, daño a serio Sigue le ando, tío Está muerto, ¿no? Sí Ah, puto Espérate, espérate Voy a intentar pillarlo Este sí está muerto No Eh, ya, deja de curarte Bueno Va de curarse Mátalo ya Iba a matarla, tío Tío, ya era un escudo Joder No sé si es que ha fallado el disparo Es que se ha curado No sé No sé La verdad Tenía ahí a Tassad Así que Estamos entregados, ¿no? Ya he entregado Vale Vale, voy a llenar En ruta Ah, campanado Ah, que maldad Tío, usted no también tiene dos cámaras No 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 What? He tenido un error de textura ahí Me ha salido el suelo como media amarilla Si queréis pillamos el campamento del gol en tocha, eh Yo ya me lo podríamos Oye, os vais todos y me deje aquí Una moneda Deberíamos pillar campamentos de Deberíamos pillar campamentos de monedas, eh No, tú quieras, vamos a pillar Eh, están ahí, están ahí, vamos ¿Dónde? Sí, aquí Arriba Voy con Urti Otra Urti de Arconte Eh, Lina, Lina encima mía Muere Oh, qué buena Esa Urti de Sanción de mierda Ay, me gusta más la otra Urti Es por ti Igual que es Joder un montón Es que, no, ya, pero cuyo La otra Vamos a terminar largo Vamos Ya, ya, pero no Pero creo que no ya tienes bloqueado, ¿no? Si no tienes subida rego Sí, la tengo, la tengo Ah, vale, vale Vamos a jugar yo un par de veces Qué pesado monedas, muchachos Tenemos un montón de monedas todos, eh Tenemos... Prácticamente hemos ganado ya Cofre y entregamos Y haciendo este cofre yo voy el de abajo Perdón, Tebo Bueno, no, 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 creo que Recibido Qué vaya paliza, ¿no? Vamos a arrancar ya Lo único que hemos perdido ha sido La pelea Eso está, entonces La pelea ha iniciado, ya está Es que si yo no muero al principio Cago un día No puedo no morir una partida Ya está Entregado otra vez Mira, esto acabo de salir Desvío yo el de abajo Parece que tenemos un acuerdo Vuestros enemigos Se llevarán a la sorpresa Inició un alentro Haga, no mueras No mueras Le voy Le voy Entrales ahí ahora Entro Puta ulti O sea, puta él El otro Haga A mí, ayúdame a mí Coño, espero que no te vayas de mi ulti Como que me vayas ¿Lo puedes ir? No lo creo Ah, vale Estaba cayendo y está atajido con el flash Ah, 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 ah Parió el B Puti de zona en área perpetua Uy, pues perdió toda la moneda El ETC es el que tiene 7 Y yo 1 Yo tengo 4 Esta gente que quiere avistar a venirse para acá Matarme o algo, yo no entiendo ¿Qué les he hecho yo a ellos? Y vayas, confonte Viene a entrar, eh Viene a entrar también Cuidado Alguien ya, por favor, aquí Yo que estoy muerto, no puedo ir Yo estoy llegando Del camino Lo mismo, digo Ataca, confonte Suave, suave, suave Ya estoy llegué Disabilidad de correr 3.000 años Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Los pillos Ah, se ha montado el cabellito Estoy aquí, estoy aquí Ah, he fallado A big surprise Toma falla esa Esto es odio Mierda, me han cortado los ultis No, no te lo han cortado, ¿eh? Sí, me lo habían cortado antes Joder, el fuerte de abajo Me está reventando ¡Aja! ¡Me muero! Pero fuera No, no te lo he vuelto 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 Ha sido guay El NPC está guay, ¿eh? Bueno, si ves El de tanqueado Ha sido un cuarto de hora Le doy una vuelta, ¿eh? No, no, no Sí, podemos luchar Tengo ulti todavía Tengo como la A No Ups Atrás, atrás, ¿eh? Sí Tengo ulti ahora Ahí, ahí estoy muerto ¡Eh, mire ese! No te lo vamos a poner ahí Hay nueve, el tío Las que nos faltan ganó todo Ataca a Lisa, ¿verdad? ¡No, Lisa! ¡Más abandonado! ¡No! Ir abajo La que les estoy liando ¡Vamos, man! ¡Aguanta! ¡La moneda! ¡Eh, no! ¡Escudo! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Pues aguanto! ¿No ves? ¡Pues toma! ¡Pues toma! ¡Pues toma! ¡Pues toma! ¡Vamos! Yo creo Que de aquí Aquí Con 4 de vida ¡Oh, hijo de puta! Lo cancelado ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! El 40 segundos El tral, tío Te van a quitar a 7 monedas Como debes de ser Yo primero en todo 8 8 monedas te van a quitar Esto de ahí Lo hice ahora que vas primero A ver, nota Después de toda partida de lo primero Ah, Dios No hay forma De escaparse esos dos Pues tienen... 3 y 4 Nos van a remotar ¿Qué? Coño Pueden No, coño Vamos a hacernos El muñeco arriba Bueno, arriba Los hemos tirado Ya están llegando Al nexo Por lo tanto Acá abajo Eh, aquí hay una moneda Aquí Coño Y nosotros nos quedan Todas las torres No nos pueden remontar Bueno Pero adelante Que este juego Para remontar Tampoco es tan difícil Ahora Vamos a pillar esto Y nos han pillado el nivel ¿Eh? Sí, pero bueno Ya no Nosotros vamos a tener la ulti antes La ulti mejora A ver, porque eso sí que me... Ayuda a mí Mi ulti mejora Sí, llegando ahí Mmm... No hay nada para curar a mí Yo pongo el laser ¿Qué pasa? No, no hay nada para curar a mí Ay Joder Thrar, déjate ya por mí Ah la ha muerto otra vez No hago nada con él Thrar fusionándome ¡Nul! Están fuchillando What? Sin visibilidad OP Pero vamos a ver, ahora tienen un skritcho con la... Con el... Ataca laser. Imposible. Muerele, men. Toma laser 2. Este no. Ahí, ahí, ahí. Está aquí, está aquí. No sepa que aparezco ahí. Maga, 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 maga. Mata ese, una Q. Buah, malo cheo. ¡Vamoo! No. Dios, dos veces a punto de morir. Otra vez traer vivo. Yo no puedo luchar, eh. Me he ido. Ponerlas aquí. Vamos a pillar a los campamentos. Ay, Dios. Sí, 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 sí. ¿Lo tienen en inglés y qué? Uff. Pues vaya, ni un fadas. Es 7, tengo ulti. Mierda. Tres. Salto. No. No, no, no. Déjame morir. Jue. Apenas esto. Déjame morir. Jajajaja. Ni he visto. Vale, voy a cerrar. Te lo puedo evitar. ¿Estarán en el boss? No, no. No, no. No, no. A morir un shit. Le tiro ulti. Iiiiiiiiiiiiiiii. Si, un gran medias es 18. Vos me lo at Committee solo. Un... un Dібálo. Que lo he bajado. La habilidad ésta que te potencia.. De camino. Las habilidades a cambio de coste de maná. Madre mía, la ulti. Tengo 14 monedas. La Pokémon gan palavra prácticamente. bueno, no, todavia no, porque tiene un fuerte no, nos podemos esperar eh, si, si, mira yo pillo este yo voy contigo, que hay enemigos por ahi ni un contra amigo voy a hacerme el gol encima del cerrar con el skin, que acabo de darme cuenta que no me había fijao igualmente el nuevo que se ha comprado un bundle ya que te caga, vaya mmm yo diría entrega directamente eh si, si tenemos moneda si yo tengo nueve son diecinueve no eres un héroe fonti lo sabes no mmm, eres un héroe si o que? esto de repetir a urti eh eh es un top 3 NO opo, toma repite esa pero sera un fallaso era robo jajajajajajajaja entrega vamos a tirar el nexo con un pegata somos bucaneros Tengo ulti. Si aguantas 4 segundos, voy y me tiro. Sigue avanzando un poco. ¿Qué? Si yo no he puesto ese talento, ese talento de marica. Ven para acá. No, 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 no. Señor. Ya está reventizado. No, muerto. Ay, Maga, protege al carry. Te quería matar. Ahora ya tenemos golem. Nos ganamos todavía, eh. Falta entrega una vez más. Me ha pillado bailando. Es el golem, se viola. Ah, es verdad, vale, vale, vale. Si, 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 que tenemos el boss. Tira, tira el bono. Maga, corre, voy para allá. Tírame la ulti. Esa que es una mierda, rico. Si, bueno. ¿Nos damos la vuelta, Fonti? No. No. ¡Maricón! Bueno, así lo entretenéis para que el boss no vaya. Estamos intentando volver ahora. Al Illidan este de StarCraft. Al Illidan este de StarCraft. Illidan este de StarCraft. Vamos a caer al señor StarCraft. Lo tomo. Y ya está. Y el boss hace la partida. A ver eso. Pues nada, esta ha sido la partida. Si, si, a los aliados. Muy bien. Espero que os haya gustado. Y nada, hasta el siguiente vídeo. Adiós, bajo.